hola amigos cómo están desde la ciudad de guatemala y desde nuestro pedacito de cielo silvia les saluda compartiendo con ustedes este nuevo vídeo un nuevo vídeo en que les quiero mostrar algo que acabo de recibir y es que ahorita había que aprovechar un live que hizo mi amiga mayra solorzano que es una de las cultivadoras más conocidas en guate y que sacó muchas plantas a muy buenos precios entonces ahora quiero mostrarles las macetas y las plantas que conseguí así que acompáñenme y vamos a ver estas nuevas plantitas y es que vieran estaco unas macetas y sacó varias plantas y eso estaba increíble ustedes había que aprovechar la posibilidad de adquirir todas estas bellezas y yo no tenía varias plantas y quería conseguirlas entonces se las voy a mostrar y se las voy a compartir para motivarlos también a que ustedes las consigan y las puedan tener en sus conexiones bueno les cuento mayra me trajo un costal de brosa de encino porque con él preparó mi sustrato y me trajo todas estas preciosas plantitas que ustedes ven por acá voy a llevarme todas las plantitas del costal de brosa me lo voy a llevar después porque pesa bastante y médicamente no puedo cargar así que voy a llevarme todas estas bellezas que ustedes ven acá todo lo que está empacado ahí son macetas y todas estas son las plantas que adquire así que vamos a ver qué es cada una y les voy a ir contando cuáles en su aire para que ustedes puedan tenerlas y puedan conseguirlas también voy a ir sacando entonces ahora por cuestiones de seguridad todas las macetas miren estas chuladas son macetas de gatos no me les abrieron el agujero porque si no pues se destruiría el gato que está en el fondo entonces aquí lo que conviene es sembrar plantitas que tienen una mayor inclinación a tolerar lo que es la humedad entiéndase jabortias o agonios pequeños pero entonces esto la verdad es que está nítido muy linda las macetas miren la que linda es que es un gato hermoso y parece ser que está hecho por un perdón vamos a quitarle el masking está hecho y pintado por un pintor que se dedica solo a pintar gatos miren entonces valió la pena por mucho bueno ahora seguimos con la siguiente de las macetas vean ustedes por acá tengo un cremero creo que no le quiso abrir hoyo porque fíjense que pues podría ser que yo lo quisiera para otro fin la verdad es que todas estas piezas yo las adquiero para volverlas en como se llama macetas y sembrar ahí plantitas interesantes entonces acá que puedo poner por ejemplo mi rosario variegado el rosario variegado y el rosario normal los senesios robleyanos son plantitas que requieren mucho riego o sea bien constante entonces este tipo de macetas sin orificio les viene bien porque yo puedo controlar bien su riego y me puedo espaciarlo un poco más debido al tema de que no las puedo estar regando tres veces a la semana sino que ya la puedo regar una vez por semana y que ella conserve la humedad en un lugar donde pueda realmente conservar esa humedad que no se drene que no se escape bien pero entonces claro hay que ser muy cuidadoso con el encharcamiento sino si vamos a tener problemas bien serios bueno por acá tenemos otra maceta también perdón que lo estoy haciendo con una mano porque fíjense que el problema acá es que si lo pongo en el pedestal a veces no lo puedo acercar y hacer la toma desde el ángulo que yo quiero y aquí si puedo entonces miren qué lindo micatus esto miren es a lo que aún me refería que cuando uno hace un orificio ya sea con una broca especial para cerámica o bien martillando en la pila con agua y toda la cosa igual se descascara y eso no queríamos que sucediera con estos gatitos que son de colección entonces aquí tengo este cactus miren qué hermoso precioso 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 bueno esta es la siguiente de las macetitas bueno vamos a ver cuál otra tenemos por aquí continuamos destapando me recuerdo que era un huevito de pascua entonces era hermoso y tenía hasta un pomponcito miren vamos a colocar la basura aquí miren esto miren qué chula es un conejito de pascua y tiene su pomponcito también viene así sin hacerle el huevito de de drenaje entonces eso se los puedo hacer yo igual en la pila cuéntenme en comentarios si quisieran ver cómo se le hacen los hoyos a las macetas cuando no traen verdad para poderles crear un vídeo y hacerle el huevito por él por ejemplo a esta a esta macetita y tener ahí una posibilidad de no ser acá viene el juego de ese cremito esto me imagino que una azucarera no sé pero a esta también a esta si le voy a abrir hoy a este no porque probablemente el problema es colocarlo boca abajo y que me dé la suficiente estabilidad para que debajo de agua yo le pueda dar el martillazo y éste sí puede estar boca abajo miren se dan cuenta entonces ya le puedo dar yo el martillazo cuando se trata de abrirle hoy entonces tenemos otro precioso es que más hay por acá este es el otro de los gatitos miren qué belleza eran dos pero linda la maceta porque tiene de un lado y del otro lado también tiene decoración o sea que lo puedo usar de ambas formas y no quiero destruir como les decía en la carita del gato haciéndole un hoyo que va a hacerlo descascar a ese pierde la gracia si es de colección verdad bueno entonces miren qué lindas vamos ahí con estas macetas vamos a ver cuál otra esas son las que adquirí suficientes que eran seis macetas yo mi intención es irle cambiando las macetas a todas mis plantitas esto porque porque las macetas de cerámica les ayudan muchísimo a regular la temperatura y a regular también la humedad que van adentro o sea no se me va a secar tan rápido la planta y entonces yo tengo un tiempo restringido para dedicarles diario voy a tener mayor facilidad de controlar la humedad dentro de la maceta con macetas de este pues de material cerámico ahora pasamos a lo que es mi adquisición de plantitas perdón por el relajo miren aquí dejé todos estos papeles que se supone son basura y sólo es echarlos dentro de la cajita vean ustedes esa maravilla de plantitas les voy a ir mostrando que viene en este nuestro paquetito viene una plantita que se llama pero no vamos a organizarnos bien para que no se caiga nada acá tenemos un agaboides black bear les voy a dejar los nombres aquí escritos para que ustedes vayan teniéndolos esta es un agaboides que con la exposición solar se pone bien oscuro por eso se llama oso negro black bear entonces aquí está la primera aquí haciendo cola y para que ustedes puedan ver luego tenemos por acá este es un agaboides enorme miren esa belleza tengo una especial inclinación por lo que son las coloratas y los agaboides y estaba por eso de muerte el día que sé que les publique el vídeo donde se me murieron algunos entonces por eso mis amigos estoy tratando de volver a adquirir las plantitas que perdí o nuevas para hacer crecer la conexión estas no son ninguna de las que perdí pero estoy tratando de hacer crecer la conexión me dijo el nombre ay dios agaboides algo y no recuerdo hay que te que terrible vamos a hacer espacio vamos a sacar otra de acá viene una colorata divina la colorata plant y miren qué chulada de planta es una belleza me fascina ella es una colorata oscurita entonces vean todas las coloratas se distinguen por la punta y sus mucrones tan marcados pero en forma esta es una acuminata es decir que termina en punta y esta es mucronata que termina así miren que viene así remata y sigue la forma en cambio esta viene si termina en punta pero viene así no tiene no tiene este esta formación acá lateral gordita que tiene esta otra agaboides miren qué linda esta colorata plantilla preciosa 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 voy ahora a quitar este en mi composición que hice se recuerda que hace poco les publique un short donde vinieron unas tilancias yo tenía mi tilancia acá y tenía otras tilancias acá tengo una y aquí armé esta esta composición en una hollita que era mía cuando yo era niña miren es un juguete mío y lo conservo ahora es una macetita y aquí no tengo ningún tipo de sustrato solo están colocadas así al aire trabaditas y ellas reciben agüita de brisa que les ya sea les esparzo yo una vez o dos veces al mes tengo otra también descendiente de agaboides cuyas orillas se ponen bien bien rojitas se la vi a una colega que también tiene una colección de suculentas pero ella la tenía en sombra entonces las rayitas estas rojas que están en las orillas se pusieron solamente verde oscuro miren qué linda es me encantan así las plantas bueno la verdad es que todas las suculentas me gustan para que les miento todas toditas son mis favoritas bueno ahora nos vamos con dos plantitas caronculadas acá tenemos la equeveria dragonas un hijito que empieza a crecer y es una chulada son súper resistentes estas dragonas vieran y entonces yo no tenía en mi colección y quería ampliarla entonces conseguí y pedí esta o sea vi que ella la tenía en oferta y toda la cosa y pues eh aproveché ¿verdad? miren qué linda tiene sus carúnculas así como son muy sobresaltadas ¿ve? parece como algo diferente ¿ve? no es lo mismo que la carúncula normal que viene siendo como una verruga sino que esto es como algo que protruye preciosa voy a sacar ahora voy a sacar ahora otra carúnculada que se llama bumps no es la speed bumps aclaración esta es la equeveria bumps diferente a la speed bumps y miren qué linda también ya trae unas sus carúnculas es una chulada entonces acá la voy a poner arriba y este pues es eh una vara floral de alguna plantita que acabo de quitarle su floración ahorita no las estoy dejando florecer porque con el clima como está me han estado saliendo pulgones y plaga cuando les dejo las floraciones entonces mejor se las quito bueno seguimos con la cedeberia marcus que es variegada miren qué linda que es esta planta o sea que enfoque miren qué chulada de plantita linda y aquí viene ya creciendo bueno vamos a sacarla me encanta no tengo muchas variegadas entonces era de aprovechar el momento vamos a ver qué más viene por acá un hijuelo del agaboides maría me lo gané respondiendo unas preguntas y gracias a dios porque yo dije se tiene que ser mío yo quiero ese agaboides me fascina yo no tenía el agaboides maría miren qué linda vamos a ponerlo aquí tengo una equeveria no me acuerdo su nombre dios mío me lo acaban de decir dios santo pero miren qué linda vamos a ver si la logro que ustedes vean enfoque miren es una belleza también es variegado y está hermoso voy a dejarles el nombre aquí abajo para poder identificar la plantita bueno pasamos a la siguiente este esqueje lotus gracias mayrita por el regalo es una belleza es una que vería lotus lindísima miren qué preciosa es también a nivel de esquejito y lo tengo que plantar pronto vamos a dejarlo acá hay sin tocarle mucho la pulvina listo esta que no tenía identificación ya no la tienen identificada y no sabe cómo se llama pero es variegada es una chulada miren es una cosa sencilla pero me encantó lindo lindo preciosito tengo por acá lo que se llama sedum florenciana miren es una belleza de planta ahora está saliendo mucho en venta esta plantita y me encanta vean la por aquí y se pone coloradito es bien bien lindo bueno ahora no recuerdo el nombre de esta planta oh dios voy a dejárselos aquí abajo escrito porque no me acuerdo era un live iba sacando las plantas y yo esta quiero esta quiero ya saben cómo son los lives verdad que uno viene y dice mío y pone el precio o mío que vería tal o mío híbrido o mío lo que sea verdad entonces es tan rápido que no recuerdo cuál era el nombre de esta niña es una belleza pero no lo recuerdo saber miren qué preciosa vamos a ponerlo aquí acá tenemos a la que vería serena la que vería serena es una preciosa plantita que se va acolochando me trajo una de dos cabezas y yo feliz me estaba diciendo que esta planta no le gusta el sol y bueno entonces ahora vamos a buscarle un lugar donde ella no le dé tanto sol porque parece que se deshidrata con facilidad bueno vamos a colocarla vamos a hacer esto a correr estas macetitas así tenemos el espacio bueno acá tenemos un agave yo no tengo muchos agaves y encantada gracias Marita por el regalito este agave dijo que era algo así como creme brûlée es una belleza y está empezando a crecer vamos a a ponerlo aquí es una chulada por acá tenemos ya casi terminando es la equeveria machete miren qué linda es así gordita ella se me figura un poco como un sedum de esos un paquifito miren qué lindo y es una equeveria entonces equeveria machete preciosa ponerla aquí vamos a ponerla aquí esta ay ya me quedé sin espacio y por último tengo acá una crásula es una crásula que es como peludita quiero que la vean miren qué linda es preciosa miren es peludita me encantó no me acuerdo crásula qué se llama pero es una crásula verdad entonces bienvenidas todas a mi jardín y espero que crezcan y espero que crezcan mucho 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 que se adapten y sean muy felices miren bueno ahora toca la ubicación en sus respectivos lugares ayer salí por la tarde a ubicar vamos a poner a mi querida equeveria dragonas dragonas preciosa vamos a colocarla por aquí atrás les hice su espacio para que copiaran con facilidad está este espacio y a la par pondremos a la ponte que la dejé por aquí y la ubicaremos en el lugar a la par preciosas mis amores esta es variegada no va en este sector esta sí esta es una agaboides y las agaboides las tengo ya sectorizadas por este lado miren aquí van todos mis agaboides vean que lindos ahora donde pongo este a este no le puse espacio así que voy a tener que ponerlo por aquí que aquí sí es el espacio y lo dejamos ya estar por acá ahora vamos a traer el otro agaboides grandísimo y lo vamos a poner aquí al pie junto con los agaboides enormes que tengo miren aquí está este chula la voy a poner más acá y este más acá vean llega un momento en que uno pone todas las plantas en el piso porque los muebles se le acaban ¿verdad? entonces se complica la historia vamos a traer otra que sea de este sector la colorata me fascina la colorata brante yo me moría de ganas de esta planta es que de verdad son bien bien resistentes las coloratas y pues los agaboides en términos generales un poco más delicados pero las coloratas ustedes son plantas todo terreno casi entonces ahora también tengo un problema para ubicarla así que voy a tener que hacer todo una un traslado o de plantas de ahí porque estoy viendo que hay una híbrida de magnífica que no va acá pero que le gustó el lugar miren es que ella con facilidad se llena de hongo entonces aquí tiene dos costras y no la puedo mover con facilidad ¿verdad? entonces aquí tengo la que me quedó de cupido ¿verdad? miren tuve que decapitarla porque se deterioró y bueno ahora está tratando de sobrevivir aquí están mis agaboides por ahí tengo por ejemplo esta que me estaban diciendo que no se llama Diamond State no sé cuál es pero esa la voy a tener que reubicar porque ahí pues no me va a quedar muy bien la plantita ¿verdad? o sea tengo que poner agaboides plantas comunes que ponen las jabortias los aloes acá tengo plantitas que necesitan mucha luz allá están unas rulosas acá tengo carunculadas bueno para que los canso ¿verdad? ustedes es todo un rollo esto de organizar y clasificar las plantas según como necesitan más luz o más agua ¿o qué? ¿verdad? entonces ese es el tema que con ellas hay que clasificar el espacio y observarlas mucho vamos con nuestro agave el agave lo voy a poner junto con los aloes aunque casi estoy segura que los agaves necesitan más luz entonces a mi amigo el agave lo voy a poner por el momento aquí porque no lo tengo que estudiar no sé qué tanto requiere luz qué tanto cuántas horas necesitan y se lo pongo en la oscuridad donde en la oscuridad aquí le da menos luz puede que se vea afectado entonces mejor ahí donde sí le da bastante más y entonces pues ahí vamos empezando a poner más lo que tengo por acá esta le va a hacer compañía al agave miren así vamos observando que no sea demasiado pero tampoco demasiado poco vamos a poner esta crasulita peludita acá quiero ver esta niña supongo que por los tricomas puede aguantar un poco más de luz así que voy a hacer la prueba de ponerla aquí a la par de estas donde está la creminería de adne y esta otra que es una una parva vamos a colocarla ahí le hice el espacio coloco mi planta a ver cómo le va ahí a ver si no se empieza a tostar tengo que estarla observando y pendiente de ella esta chulada también es de las de los tipos agavoides vamos a ponerla por aquí quiero ver dónde había dejado de otro espacio bueno voy a ponerla aquí que comparta espacio con las carunculadas pobrecitas empiezo a mezclar porque realmente empiezo a tener un déficit de espacio aquí vamos a poner a esta chulada aquí tenemos todavía todavía tenemos un espacio la machete a ella a ella no le gusta mucho el sol miren me dijo que no entonces a ella la vamos a colocar aquí abajo donde le llega el brillo la luz ambiente pero no le cae el sol directo entonces va a ser feliz ahí es la machete y las que vienen en esqueje la machete la voy a poner por aquí ven me había preparado como les digo el espacio para poder poner las plantitas y tener más facilidad este es el sédum florenciana lo vamos a ubicar quiero ver dónde lo puedo poner aquí puede estar el sédum florenciana miren aquí listo vamos a hacerle espacio aquí así miren es que esto es como jugar tetris entonces tengo que poner las plantas meto esto bien y ya puedo correrla aquí miren ahí vamos qué es lo que voy a sembrar y dónde miren quiero sembrar esta aquí sí y esta acá esta la voy a dejar aquí y esta la voy a dejar acá ahora voy a llevar a mi estimada marcus dónde está todo lo variegado compáñenme vamos de regreso para allá o sea verás hubiera sido bueno que lo dejara de una vez ahí cuando me traje la cajita ¿verdad? pero resulta que a doña burra no pensó en ese tema mis variegadas encuentran su mayoría por aquí entonces por aquí le toca que quedarse creo que aquí la podríamos meter vamos a ver creo que aquí la podemos meter con facilidad solo viendo que no se salgan queda pegadita una con la otra ahí miren ahí están mis variegadas y bien amigos esto ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado en esta ocasión les comparto no solamente lo que son la adquisición de plantitas sino también de macetas para que ustedes se sientan también motivados porque todo va de la mano cuando uno cultiva las suculentas tanto tener las plantas listas como tener los recipientes adecuados donde las vamos a colocar mis amigos recuérdense que pues yo no soy una especialista soy una aficionada comprometida con esto del amor a las plantas y de cuidarlas estoy llegando creo al límite de lo que puedo tener y puedo cuidar si cuesta un poquito en el tema de atender las necesidades de cada una a tiempo porque como ustedes sabrán las plantas van necesitando con mucha atención sobre todo en la época se da mucha humedad en el ambiente época donde se mueve el sol y no las iluminar lo suficiente y bueno cada una va manifestando según como está siendo cultivada aquellas necesidades por ejemplo hay unas que se les ve que empieza a salir de hongos entonces si uno tiene mucha humedad necesito que le dé más luz por eso ven ustedes que les hablaba del híbrido de magnífica y porque ese híbrido pobrecito lo tenía en otro lado y empezó a llenarse de hongos lo saqué y seguía sin tener suficiente calor o suficiente luz entonces pues no me quedó más remedio que ponerlo ahí con los agavoides y las coloratas entonces ahora tengo que estudiar bien cómo lo puedo colocar en dónde lo puedo colocar que no se vea afectado tal vez se va a tener que ir al suelo el pobrecito verdad para que me deje de espacio libre pero por el momento mis amigos esto es lo que tengo para compartirles dirán tal vez esta cómo compra y cómo nos pasa de video sobre lo que son las adquisiciones pero creo que en términos generales a todos nos fascina ver lo que es el unboxing en este caso pues no tuve que abrir caja ni tuve que destapar planta por planta porque Mayra tan chula me hizo favor de traérmelas a mi casa y eso pues me colaboró con mucho en solamente tener que sacarlas y ubicarlas en los lugares pero como yo ya sabía que iba a venir hoy ayer me puse a mover plantas y hacer espacios para poder ir ubicando y que fuera más fácil grabar el video entonces mis amigos pues la verdad es que me ayudan mucho si se suscriben a la página si le dan like al video incluso si le activan la campanita para que avise cada vez que yo le subo un nuevo video si me siguen en mis redes de Instagram pueden ver en mi Instagram se llama pedacito de cielo en guate se los dijo aquí escrito porque lleva un par de guiones bajos en los que hay que escribirlo porque pues Instagram es una comunidad muy grande y solo integrando ciertos caracteres con lo que nosotros queremos escribir es fácil crear los usuarios como nosotros queremos mis amigos sin más que agregar y no con el afán de aburrirlos solamente les pido que me apoyen ya vamos creciendo la comunidad gracias por ver los videos hasta este punto por estar y ser siempre fieles al canal de verdad miren llenan mi corazoncito de alegría me hacen como chito como corazón como cariñito se los agradezco infinitamente muchas gracias por eso desde ya a los que ya se han suscrito y me siguen desde hace tiempo y a quienes ven por primera vez mis videos mil gracias por haber llegado al punto no los aburro más no los entretengo más les dejo un beso enorme un apapacho enorme también un apapacho fuerte un abrazo como decimos aquí en el país y nos estamos viendo a la próxima cuídense mucho amigos gracias